cómo están mi gente de youtube bienvenidos otra vez a este canal hoy un tema un poquito polémico 10 tenis que fueron de sección en este 2022 que se quedaron siendo duro que salieron con mucho hay o que le dieron mucha promoción y al final no lograron hacer lo que se esperaba en reventa y ni el mismo tenis se logró vender como la misma night que esperaba o como todo el mundo esperaba que se vendiera estos son los 10 que yo considero que se quedaron siendo duros que fueron de sección en este 2022 si no mencioné alguno que tú entiendes que fue una de sección en este 2022 que tuviste que se le dio mucha bulla y no logró hacer nada déjamelo en los comentarios recuerden este es mi ranking tú me puedes decir cuáles son lo que tú entiendes y no olvides suscribirte y darle un like es muy importante que tú le des un like vamos a tratar de llegar a 50 like en este vídeo muy importante que le des un like para que youtube nos siga recomendando si te gusta este tipo de contenido del mundo del sneaker game del streetwear por favor suscríbete y únete a esta bella familia donde hablamos de cómo revender tenis como comprar tenis como vende gorra o sea todo lo que tengan que ver con el mundo de los tenis y del streetwear aquí lo tocamos así que suscríbete vámonos de una vez con el ranking antes de empezar con el ranking recuerden estos son los 10 míos si usted quiere dejarme en los comentarios cuál usted entiende que salieron con mucho hype pero al final fueron una decepción o se quedaron siendo duro como ahora decimos en el revés déjamelo aquí nada más recuerden este es lo que yo entiendo que porque son mucho tenis salen mucho tenis pero yo entiendo que estos 10 se quedaron siendo duro vamos a empezar de una vez con el número 10 que son los night don't anda reverse estos nike salieron estos night don't para hacer como la contra de los mismos night don't panda o sea para hacer como el juego y le dieron mucha promoción junto al panda que sin duda fue el tenis más popular el tenis que más se vendió de este año el más popular de todos y hicieron como esa contraparte no blanco entero con rayas negras le hicieron esa contraparte pero al final no logró su cometido se quedó siendo duro mucha promoción mucho hay a nadie le interesó ese night dog y se quedó ahí nadie le hizo caso en el número 9 el jordan 7 cardinal que salió hace unos días mucha promoción mucha vaina por redes sociales mucho chaval y neo y al final nadie le hizo caso se lloran 7 yo no soy fanático del 7 no me gustan el jordan 7 no suelo comprar yo en la ansiedad así que no me interesaba mucho el lanzamiento ni siquiera para revender me interesaba el lanzamiento aunque usted puede comprar todo tipo de jordan si lo quiere vender para antes pero el jordan 7 tampoco tiene mucha reventa y no me gusta tampoco a mi personal y no lo compré para revender porque no sé tampoco es bueno el reventa como dije y mucha promoción para mucha promoción para se quedó siendo duro el número 8 a mí en verdad yo esperaba más de este tenis un tenis que me encanta yo lo tengo yo lo compré se puede conseguir barato no dio en reventa yo compré como 7 días para el tenis por lo menos logré vender unos 6 por lo menos yo logré vender unos 6 7 al precio que yo quería antes de que se bajara y es el jordan 13 french blue en verdad un tenis muy bello muy bello es un jordan 3 un jordan muy popular un jordan que me gusta a mí el jordan 13 tengo varios jordan 13 y se pensó porque le dieron mucho high salió con mucha promoción que el tenis iba a romper a nivel de reventa y a nivel de que la gente lo iba a ir a adquirir pero no lamentablemente fue una decepción se quedó siendo duro la reventa bajo óyeme el precio actualmente tú lo puedes conseguir hasta por debajo del precio de lanzamiento que fue 190 en algunos sitios lo puede conseguir en 200 en otros sitios en 240 pero lo normal es que tú lo consigues entre 190 a 240 no más de ahí lamentablemente se esperaba más que por lo menos se revendiera en 300 320 pero no mucho high es un tenis que me gusta pero se quedó siendo duro el número 7 fue otro que también le dieron mucha promoción la nike que muchos revendedores muchas páginas que hablan de tenis lo postearon bastante que es el nike don't es big why so bad es un tenis que me gusta yo lo compré no lo compré para reventa lo compré para mí es bonito el tenis yo vi que nike le dio mucha promoción vi que muchas páginas que hablan de tenis le dio bastante promoción también vi youtuber grande en inglés que le daban mucha promoción a estos tenis y yo pensé y dije wow ese tenis va a ser difícil de conseguir lo más seguro porque veo que mucha gente lo está comentando pero al final no hizo nada fue totalmente una decepción nadie yo lo vi que voy a comprar estos nike don't no vi nada o sea tú lo puedes conseguir baratico todavía 180 200 220 lo puedes conseguir a buen precio un sb que normalmente son los que se revenden caro de la nike donk y nada porque aquí sólo pudo conseguir o sea no hizo nada se quedó siendo duro en el puesto número 6 es un jordan que en lo personal yo sí creí en este tenis creí mucho en este tenis yo le di mucho mucho es más yo creo que yo le di más promoción que la misma página de tenis y que la misma nike que la misma york que son los jordan 1 hi dark marine blue hermano me encanta el tenis lo compré ya yo lo había dicho en un vídeo creo que más viejo ya que yo compré como 12 tenis gracias a dios también logré vender 18 9 tenis al precio que yo quería pero por alguna razón la reventa cayó y el mismo tenis la gente dejó de buscarlo un tenis míreme que para que creo que salió en el verano me parece fue por los lados del verano se le dio con todo a ese tenis se le dio con todo cada vez que yo entraba a instagram me salía ese tenis tal fecha el el dark marine yo dije wow ese tenis va a ser una baja eso va a ser un lanzamiento histórico se quedó siendo duro y es un tenis que me gusta el número 5 salió en un color muy muy que tú te lo puedes poner con bastante tipo de ropa en lo personal a mí me gusta no soy fanático de este jordan pero ese me gustó y hay mucho de estos jordan que a mí me gustaron no lo compré para reventa si compré para mí y si varios amigos me ordenaron varios de ese tenis y lo pude vender a un precio decente que es el jordan 6 oreo yo pensé ese si yo pensé que se iba a vender bien que sé que la reventa se le iba a disparar bastante por el color es un color blanco con rojo como con pintica de nieve de verdad un tenis bello 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 cómprenlo que lo puede conseguir barato menos de 260 quizá 280 como mucho 240 90 260 el precio que anda se esperaba que este tenis se revendiera entre los 380 400 porque se le dio mucha promo se le dio mucho hay como dije casi toda página de tenis este también salió en el verano que son lanzamientos calientes pero por alguna razón guau cuando estos tenis bonitos se quedan siendo duros a mí me duele pues son tenis bello bello de verdad pero se quedó siendo duro el número 4 en el puesto número 4 también es otro jordan que desde hace dos años a mí me están empezando a gustar bastante porque se ve bien con bermuda se ve bien con un jean y en verdad los colorways que han estado tirando me encantan que también lo tengo aquí es el jordan 3 cardian al red se le dio mucha promoción mucho high también este también salió para el verano casi todos los tenis del verano se han quedado siendo duros este también salió para el verano yo recuerdo que todo el mundo lo estaba combinando con gorra porque también hay otro colorway que gusta mucho igual que el oreo el jordan 6 oreo blanco con rojo es un color que pega con muchos tipos de ropa que la gente compra rápidamente porque es un buen colorway pero por alguna razón y miren que un jordan 3 uno de los jordan que más gustan uno de los jordan que más la gente busca y que normalmente en reventa se vende a buen precio pero este se quedó siendo duro este tú lo puedes conseguir en 2 80 en la reventa normalmente un jordan 3 de los que más se buscan tú lo vende en 3 50 3 80 se esperaba más de este jordan por eso lo tengo en el puesto número 4 porque se esperaba mucho de este jordan 3 pero se quedó siendo duro en el puesto número 3 este si es verdad que se le dio con todo este también salió en el verano yo le dije ya los tenis que salieron casi en el verano la mayoría se quedan siendo duros muchos de ellos no sé la razón y si usted ve que menciono mucho los jordan porque son los que la gente más consume lo que la gente más compra lo que más se revenden y lo que la gente más busca y ese jordan 1 one high el hero que también lo tengo por aquí ese si yo logré vender todo lo que compré porque como dije la promoción fue tan grande que el boom el boom todo el mundo estaba loco por conseguir ese tenis loco estaba mejor antes del lanzamiento y gracias a dios pude vender lo 10 que conseguí lo vendí de una vez yo pensé que el tenis se iba a quedar a un buen precio que se iba a revender entre los 350 380 y el jordan heritage es otro color blanco con rojo es un jordan 1 high hermano la promoción que se le dio a ese tenis porque querían tratar de ligarlo con el chicago para que tú más o menos de que miren la ese blanco con rojo jordan 1 bonito al final se quedó siendo duro no hizo nada nada ni siquiera en las reventas nada ese tenis tú lo puedes conseguir por 200 dólares fácil 220 fácil cualquier site y un tenis muy bonito que para mí fue para mí tiene que estar entre los mejores lanzamientos o de los más bonitos no lo incluí en mi ranking porque se quedó siendo duro a nivel de popularidad de reventa es más ese tenis que tú lo llevas para cualquier tienda y no te lo quieres ni comprar porque no tiene venta pero bueno el número 2 el puesto número 2 se lo llevan los travis scott night training one salieron con muchísimo high uno travis scott ya ustedes saben cómo la night se vuelve cuando hace colaboración con travis a mucha gente le pareció feo el tenis en lo personal si está medio feíto pero a mí me gustó yo lo compré todo el mundo pensó que gracias a dios que no compré para revender yo simplemente compré para mí y compré para algunos amigos pero ese tenis tú lo puedes conseguir en 180 200 dólares fácilmente ese tenis no hizo nada fue mucha bulla y porque puma fue eso no hizo nada o sea mucha promoción mucha vaina en instagram mucha vaina en facebook mucha vaina en youtube todo youtube el grande que yo creo que es que cogen promoción ya porque es que coño demasiado tenis se han quedado siendo duro y no hizo nada o sea fue un travis scott que salió y no hizo nada ni siquiera en la venta hizo nada o sea no hizo nada ese tenis tú lo puedes conseguir en cualquier lado nada no hizo nada un travis scott se quedó siendo duro así de simple así de simple en el puesto número 1 miren este a mí me dolió este a mí me dolió porque cuando un tenis sale con una historia detrás que le voy a contar la historia ahora sale con una historia detrás normalmente este tenis rompe es la norma o sea es algo seguro es algo seguro yo me acuerdo que cuando este tenis salió yo estaba con un pana y ya había pasado una hora de el lanzamiento y cuando yo saco mi teléfono veo la notificación y digo mierda loco pasó el lanzamiento pero entro y veo que queda un par digo mierda oh y me mandan digo oh pues yo gané y ahí le digo al panita mío loco entra para ver si tú puedes ganar y también ganó una hora después del lanzamiento digo yo coño pero este tenis se le dio mucha promoción hay una historia detrás del tenis y lo conseguimos tan rápido en una hora este también salió en el verano yo te estoy diciendo que lo que más decepcionaron fueron los del verano porque lo del invierno eso fue una locura con lo del invierno no no hemos buscado dinero con lo del verano lamentablemente hemos perdido cuarto lo que estamos revendiendo pero siempre hay su league y su baila con lo pandan hemos buscado muchísimo pero estos son los jordan 12 playoff miren hay una historia detrás de estos jordan 12 playoff porque si tú lo oyes el nombre playoff estos jordan ese mismo color ese jordan lo usó michael jordan si no más recuerdo creo que son los playoff del 98 o 97 no recuerdo en cuáles fueron cada vez que hay una historia detrás del tenis que jordan lo usó que jordan ganó yo no sé qué que metió tantos puntos que hizo esto con estos tenis la promoción es grande la expectativa son muchas salen pares limitados yo creo que lo que ha matado a estos lanzamientos que yo le he venido mencionando es eso que han salido muchos pares y como yo he dicho anteriormente de un jordan normalmente un jordan cualquier jordan que salga normalmente salen 200.000 300.000 pares es la norma cuando sale mary hay que salen 500.000 pares como salió del jordan 12 playoff como salió de los heritage como salió del jordan 6 orio como salió de todo lo que le estoy mencionando fue porque salieron muchos lanzamientos masivos y la gente casi todo el que participó tuvo acceso al tenis esto mata muchas veces el hype y la gente deja de comprarlo no es que la gente no lo quiera es que la gente parece que la gente entiende que es fácil de conseguir y como que no le llama la atención para que a la gente normalmente le gusta como lo que es incómodo de conseguir lo que saben que tienen un poquito difícil para conseguirlo y le gustan esos tipos de tenis este tenis se quedó siendo duro me dolió bastante por la historia que hay detrás por la expectativa que se le dio yo también postee muchas cosas desde jordan pero bueno ese es mi ranking ese es mi ranking de la decepciones desde 2022 déjenme usted que piensa cual ustedes creen que se quedaron siendo duro recuerde suscribirse denle un like que tenga una feliz navidad pásenla con su familia feliz año nuevo y que el señor me le dé muchas bendiciones ya usted sabe chau